Aquí en otro video de Brawl Stands, en donde vamos a comprar uno de los gadgets que están disponibles Y va a ser cancelación de ruido de Fran Lo vamos a utilizar en Brawl Ball Y creo que esto hace que Fran se vuelva un personaje bastante sólido Creo que es más importante este gadget Incluso que sus propias habilidades estelares Así que le vamos a tomar una captura de pantalla a esto Desde luego, como acostumbro Por temas que después voy a hacer la miniatura y demás cosas Y bueno, nos lo vamos a equipar Vamos a poner Brawl Ball Que es donde realmente se ve su eficiencia Ni siquiera sé que mapa es, pero realmente no importa Porque el mapa en el que sea, Fran seguramente será bueno para Brawl Ball Y en específico este mapa no es tan bueno Pero aún así Haremos que lo sea A ver si mi equipo me ayuda un poco Esa jugada no tenía mucho futuro, la verdad A ver si mi equipo logra matar Si me la pasan es... ¿A dónde va Poco? No sé por qué me hizo Focus ese Bull Tampoco sé por qué mi equipo no hizo ni el intento de ayudarme Pero bueno, el ataque ya está defendido Entonces Esto los paramos en seco para que no vaya a ningún lado Y a ver, si me deja el balón a mí este Poco Si se quita de encima Me voy a tener que alejar Porque si disparo simplemente voy a terminar dando un pase O sea, no es necesario que me acompañes a la portería Poco, te lo explico En esta partida no utilizamos el gadget No fue del todo necesario Pero es que es el gadget más que nada Es un counter para personajes que Que en específico Pueden cancelar la ulti de Fran Tipo Shelly Vivi Y bueno, todos estos personajes que metan una especie de stun En este caso el Bull podía Pues sí que puede hacer el stun Pero solo funciona cuando Cuando está Con su ulti Entonces mientras No lo hagamos cuando tenga ulti activa No pasa nada Esto me lo voy a quedar yo Estoy recibiendo mucho daño Así que me voy a esconder Y va Pase Esta Vivi nos acaba de matar a todos Por un momento No esperaba que el chicle me rebotara tanto Pero bueno, es una pena Porque tiene habilidad estelar Y ese Colt No hizo el intento de detenerlo No sé si hubiera podido Yo digo que sí Pero como sea No lo detuvo Que aquí hablamos de De hechos No de intenciones A ver Están viendo que esa Vivi Se me está acercando Y eh Y no le dan Es que Este equipo no está muy No viene muy listo La verdad Pero no importa Ya tengo la ulti Y la voy a tirar Eso es lo que pasa O sea Fran es un buen defensor Siempre y cuando Le ayudan Desperdiciamos un gadget Yo lo sé Esto lo quitamos de encima Esto también Y eso es un gol O sea Un gol clarísimo Hasta ahorita He estado utilizando el gadget Ya lo utilicé dos veces Pero No lo he usado En un buen momento O sea Que no era necesario Pues Eso está Más o menos Tirado Ahí está Le damos a poco Es que estamos Haciendo un buen trabajo De hecho Estamos matando a varios Que bueno Es más o menos Lo que Fran Tiene que hacer O sea Ve ese gol Vean ese gol Que no le dio A esa BB A un disparo Y ahora No sé qué está haciendo No sé a quién Le está disparando Desde luego Un verdadero crack A ver si me ayudan Alguien A ver si hay Ahora Es que ese gol No sabe Creo que está haciendo El challenge De jugar sin disparar Es un challenge complicado De ganar una partida Sin disparar Creo que No sé Tal vez A lo mejor Es buenísimo Y pues no Por eso A eso se debe A ver Creo que voy yo Por el balón Porque ese Muy bien Colt Muy bien Qué jugadón Te acabas de marcar Muy útil Lo que hiciste Desde luego Que sin Que sin esa jugada Igual Igual Y estaríamos perdiendo Eso Seguro Yo necesito Curarme la vida Pero Pégale Pam De verdad Esta partida Es una victoria Pero Terminé un poquito Estresado Y realmente No utilizamos El gadget En ningún momento Pero Pero bueno Al menos Hicimos que No sé si La Vivi Estaba totalmente Avispada Cuando yo utilizaba El gadget Para no intentar Atacarme O no sé Exactamente Qué pasó Pero bueno ¿Saldrá otro gadget Aquí? No hubiera sido Demasiada suerte Vamos por otra partida A ver si en esta Sí que sí podemos Sacarle un poco De provecho De valor Y pues nada más A ver Estos personajes No meten stun Entonces ya De antemano Pues no va a servir Tenemos uno Que no se mueve Desde luego Eso siempre aporta Al equipo Y a ver A ver si le doy Bien A esto Creo que Pam lleva La habilidad Estelar Que Fallé Fallé Es que es bastante Complicado Cuando eres un Fran Y te están Soñando Entre dos No tienes Movilidad Con Fran O sea Cuando atacas Te tienes que quedar Parado Sí o sí Y eso Pues la verdad Es que se nota A ver Que no me lo puedo Quitar de encima Es que ¿A dónde va Es Anita? Al menos Metió el gol Porque si no Lo hubiera metido Me hubiera enojado Y bastante Aquí el trabajo En equipo Desde luego No es algo Que Que ellos Valoren Menos Anita Que creo que Ese personaje Tiene más rango Que yo Más movilidad Y no está Intentando Atacar En lo más mínimo Ok No sé Quién me dio Un pase Cuando estoy Atacando Es impresionante Lo que hace A veces Tu equipo Porque se pasen Me lo dio El equipo No ellos Desde luego Pues no lo puedo Defender Entre los tres Hubiera matado A todos Ahí arriba En ese ataque Anterior Pero Se les ocurrió Que era buena idea Darme un pase Y Pues pasó Lo que pasó Mira 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 Me están atacando Y Anita Anita Viendo Descansando Y ahora sale Cuando ya va a morir Muy bien Sí Anita Tú descansa Tú descansa O sea No te molestes O sea Para qué ayudar ¿Verdad? O sea Es importante No puedo decir Nada de Carl Digo Dentro de lo que cabe Lo está intentando Pero De Anita No hay mucho Que Que decir al respecto Entonces Bueno Metemos el gol Desquinadito Un poquito La pude haber fallado Sí Pero bueno Al final Metimos el gol Que creo que es lo importante Conseguimos una victoria Tres victorias Y Pues ahí está No sé si Sea un buen momento Para probar el gadget Ahorita Porque En este mapa En específico No llevan personajes Que quitan el gadget Vamos a jugar Una partida En dúo En dúo Porque necesito un compañero Sino Porque si es un mapa abierto Hace rato lo vi Entonces Necesito un compañero Entonces lo vamos a jugar En dúo Más o menos Para intentar Este Utilizar el gadget Aquí Porque hasta ahorita Podríamos haber ganado Las otras partidas Sin necesidad Del gadget La verdad Este Pero bueno O sea Desde luego Siempre he pensado Que es mejor tener algo A no tenerlo Voy a quedar aquí Por si decide Venir el dynamite No parece No debería O sea No es recomendable Para él Pues nada ¿Dónde está El otro equipo? Yo voy a ir Pues buscándolos Más o menos Somos Uy A ver si Nos alejamos un poco Y podemos matar Al robot Claro que si Lo podemos matar Simplemente hay que Regresarnos Para que No nos haga Pues tantísimo daño Y que no lo roben Sobre todo Aquí yo me voy a quedar Ya a tanquearlo Y listo Conseguimos 6 puntos De fuerza Sin hacer Pues no mucho Prácticamente Ya tenemos un tercer puesto Espero yo Que para la final Salga un rival Que meta Stun Como el propio Fran Y pues Así podemos Sacarle un poco De valor Esto ya No es conveniente Que estemos aquí Básicamente Por exacto Por eso Es hora de Meter presión Aquí Uy Es que Ese Fran Ni ayuda Solo molesta Esa rosa Tarda un poco En hacer su ult Pues nada Es una verdadera pena Que esta partida Se pudo haber ganado Más o menos No sé Tal vez No fue buena idea Ir a atacar Si tan de golpe Pero la verdad Es que me estaba aburriendo Voy a dejar este video Por aquí Esto fue más o menos Un poco el uso Del gadget De Fran No Realmente No lo vimos mucho Pero ahí está Y se ve bonito Es verde Habrá en alguna Situación futura Donde sí que sí Se le podrá sacar Un verdadero valor Pero al menos Esta no será una de esas Espero que les haya gustado Este video Y bueno Sin decir nada más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye